Dios, Padre de todos los dones, de que no sé de cuántos somos y cañanos. Enseñanos a reconocer los beneficios del mensaje de la justicia y a amarte con su sincero corazón y con todas nuestras cosas. Por nuestro Señor, Cristo, tu Hijo, que vive y prena que el Hijo y la vida del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, amén. Sentados, escuchemos la palabra de Dios. Venía que Dios consumara la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo. Dios, autor y guía de nuestra salvación. Lectura de la Carta a los Obreros Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, en el cual estamos hablando, un sábado atestigua solemnemente diciendo, ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y líquida. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí en la Escritura que Dios nos sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronada de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en quién de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte de su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se ha vergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice, Hablaré de ti a mis hermanos en medio de la santurera y alabaré. Palabra de Dios. Todos contestamos al estar. Todos contestamos. Palabra de Dios. Dice a tu Hijo hermanos sobre las sombras de tus manos. Todos. ¿Quién dares, Señor Dios, nuestros poderes de toda la vida? ¿Qué es el hombre para que te atuentes? ¿Qué es el hombre sin tu mano para que de él te preocupes? Dice a tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo colomaste de tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Dice a tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Dice a tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Dice a tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Dice a tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Dice a tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Dice a tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Dice a tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Dice a tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Dice a tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Dice a tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Dice a tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Dice a tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Dice a tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Dice a tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Dice a tu Hijo el mando sobre las sombras de tus manos. Amén. 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 ¡Gloria a ti, Señor! Puede ser gracias. En el ritmo, para la secretaria de la Iglesia, hay ya una suma gracias. Más aún, cuando tenemos un motivo, cuando tenemos una razón especial para hacerlo, y la mejor manera de agradecerte a Dios, es reconocer lo que Él hace en nosotros y por nosotros. Así que hoy nos reunimos para agradecer a Dios por el don de poder crear cosas nuevas, por el don de hacer, si no totalmente, si no un poco más agradable la vida, por el don de poner en común aquello que Dios nos concede. Y ese poder en común nos debe de discernir de todos los demás, para que desde ahí nosotros entendamos que lo que somos y tenemos no es nuestro. y a Él, y a Él, y a Él. Al escuchar la primera lectura de la Carta de los Hebreos, nos señala cómo, con estas palabras, convenía que Dios consumara en la perfección, en la perfección, venían descubriendo a Jesucristo, al autor y el día de nuestra salvación. Si Jesucristo es el autor y el día de nuestra salvación, Él nos comparte y nos da en nuestro cruz nacionalismo. y nos da en nuestro cruz nacionalismo. Pero para Él tuvo que sufrir, tuvo que padecer, tuvo que morir. Resucitó para compartir nuestra vida nueva, la vida de Él. Esto es lo que a veces no entendemos. Y nos preguntamos, y nos podamos preguntar una y muchas veces, y no vamos a encontrar respuesta. Cómo es posible que Dios haya permitido que su Hijo sufriera nada. Cómo es posible que no haya liberado de la muerte. Cómo es posible que incluso que lo haya enviado para ellos, para que llegue a su vida por nosotros. No hay muchas cosas que nos confidencia. Porque nos quedamos soltos del plano humano. Nos quedamos soltos en lo material y en lo físico. Y nos olvidamos de los hijos. Y aunque reconocemos que creemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, a veces queremos comprendernos o lo profundo. Y por eso no hay respuesta a estas preguntas. Y por eso no hay explicaciones por qué sufrió tanto, por qué soportó tanto, por qué entre Dios unido, cuando pudo haberla mantenido, sostenido. Porque la respuesta, la única respuesta es, que es lo que somos, por nuestra sanación. Para que podamos ser el encuentro del Padre. Para que podamos entender que nuestra vida, ese mundo es pasajero. Para que aceptemos nuestras autoridades, nuestra tranquilidad. Para que reconozcamos que solos no podemos, que necesitamos de solos. Son padres. Y son padres. Pero también, Jesús, se nos revela y se nos manifiesta como alguien del cuerpo. Y lo escuchamos por el libro de Él. Él está enseñando, todos se quedan agarrados, asombrados con sus palabras porque dice señalaba que en la autoridad no como los escriban y más asombrados quedan cuando aquel hombre procedió con el Espíritu y el mundo lo confronta y le dice que quieres que con nosotros Jesús de Nazaret más venido a acabar con el futuro cuando le dicen ya sé quién eres Jesús le ordena cállate y salte y el Espíritu le dice y esto es lo que hace que los demás vengan a sus palabras y se preguntan ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? este hombre tiene la oportunidad para matar hasta los espíritus y mundos y los hombres ahí es donde manifiesta Jesús su poder sus fuerzas ahí es donde Jesús con esta acción nos dice quién es verdadero Dios pero también verdadero por eso su mamá se extiende por toda la vida por eso empiezan a buscarlo por eso empiezan a llevarlo a los enfermos por eso recurren a él para que los auxilie para que los salud de Dios son necesidades y no hacen porque no solamente retican solamente enseñan sino se comportan en el que Dios también se comportan a ser nosotros pero también nos significa para que reconozcamos quiénes somos para que reconozcamos que buscamos para que clarifiquemos hasta que continuamos y eso nos ayudará entonces a entender que nuestra vida no resta ni nuestra sangre ahorita estamos mañana solo Dios por eso les podemos pedir a Dios que siempre nos salude que siempre se haga presente en nuestras vidas que siempre nos recuerde nuestro compromiso como cristianos para que el tiempo da por responder a nuestro compromiso para que así podamos servir a su palabra para que así podamos llevar a los demás aquello que nos ha enseñado cuidamos que a Dios nos ayuda a compartir compartiendo los dos de ser los carismas que nos ha concedido y que esto sea para bien de todos pues también continuemos pongamos en las manos de Dios nuestras necesidades las necesidades de un muchertero y después de que la reacción responde escúchanos para cuidamos por la iglesia universal para que fiera su misión y que ha sido presente a Cristo entre nosotros oremos cuidamos por todas las familias cristianas por cada parte de nuestras familias para que se nos hagan poder y unidas en el amor y la paz oremos cuidamos por todos los enfermos para que el Señor desde la fortaleza de esa saña y cuando ha sido presente a la enfermedad como sacrificio oremos cuidamos también por todos los difuntos para que el Señor aquí que les perdonará todos sus pecados los tenga abusando de la realidad por el mundo cuidamos por nosotros para que siempre estemos dispuestos a compartir lo que Dios a manos y a las amortadas y así podamos encontrar nuestra realización y ayudar a otros para que se realicen por el mundo escucha Padre bueno todo esto que tenemos pedido con usted y atiende por su voluntad por Cristo nuestro Señor Amén por el presentarse Amén Amén Morando a mi esperanza Y alevi, alevi Todos son tus colegios Habitados hasta aquí Resentados hasta aquí Morrida de gran tiempo Caminamos a otras días Hasta llegar a Paraguay Caminamos Que nos concedas Que lo que nos has dado Es el médico nuestro Lo debemos a la gloria De tu nombre Por Cristo nuestro Señor El Señor esté con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Maestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Con el amor de la gloria Pues aunque aún es escritas De nuestra alabanza Es don Julio Que seamos agradecidos Y aunque nuestra bendición En todo momento Nos aprovecha Para nuestra salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso Por Dios a los santos Le aclamamos Llenos de la gloria Diciendo Santo, Santo, Santo Es el Señor Del universo Que en los santos Cielos Y la tierra De tu gloria Oscar, Oscar 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 en el cielo Oscar, Oscar 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 ¡Cosada del cielo! ¡Cosada! ¡Cosada! ¡Cosada del cielo! Con la fuerza de Jesucristo usando la vida y santificas todo y con creencias a tu pueblo sucesada para que ofrecen con honor los sacrificios sin mancha, desde donde sale el somo hasta el ocaso. Por eso, para que te suplicamos que santifices con el mismo Espíritu de los dones que hemos preparado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y con tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a tu pan, dando gracias a ti, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo «Tomen, tomen y coman todos ustedes, porque esto es un cuerpo que se ha entregado por ustedes». «Tomen, tomen y coman todos ustedes». Dando gracias a Dios, y lo pasó a su discípulo diciendo, con el nivel a todos ustedes, porque este es vital y el sangre, sangre de la valianza, que será tan amada por ustedes y por muchos para el reto de los pecados. Hagan éxito y por la oración. Este es el sacramento de nuestra fe. Gracias. 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 Gracias.